Remiseando, DJ Lore, Bombas Con mucho cariño yo le canto al Miguel Al hijo de la Joaquita y al hijo del José Pa' que se lo voce, le quiero cantar Que su cumpleaños lo vamos a celebrar Ya tumba King King, suena bonito Que pan, King King y el parquito Que mira como mueve la cadera La rizquina y la ojera King King, suena bonito Que pan, King King y el parquito Que mira como mueve la cadera La rizquina y la ojera Señora y señoras, esto es un tema pa' mi compadre El parquito de la monchocha, ve Y suena el sitio, como suena Oye, no te pones de correr si no quieres perder Esto va pa' mi que lo perder Pero mancholo con el estilo cabano Siguimos bailando hasta la mañana La cocha de la sangre se pone a gozar Lo bailan las aigas de la niña que acá Se ponen la rumba y no pa' allá Que mira como lo baila que todo es pa' vacilar Preparate, prepárate y ven ven Preparate, prepárate y ven ven Preparate, prepárate y ven ven Riquíte de la fría, no te pide el chay ¡Prépárate, prepárate y ven ven ven! ¿Cómo puedes? Preparate, prepárate y ven ven Riquíte de la fría, no te pide el chay a a a a a a a y 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